Las regadas de la semana Lo que yo quiero limpiar en mi nombre es de que no digan que yo En esta ocasión hablamos de los que arman la fiesta, hay unos que se enojan, no faltan los que opinan y unos que en nuestro 20 aniversario simplemente se expresan Yo no sé qué será de tu vida, hace tiempo que no sé de ti Nos vamos con el Tuca Ferretti porque no está de acuerdo con los castigos de la FIFA Que es una tontería lo que la FIFA está haciendo El otro que cambiaron el grito por Tigres, pues me deja súper contento Dos lobos se fueron de fiesta y acabaron en el hospital, la directiva corrió a uno y sancionó al otro En mi posición lo que le recomiendo es que no aclare cosas que mañana en su vida profesional le pueden perjudicar Palacios, ¿qué piensas? Tuvimos un problema, nos discutimos, peleamos y luego pasó lo que pasó Que él sacó un cuchillo, me agredió y salió lastimado él y salí lastimado yo Lo que yo quiero limpiar es mi nombre de que no digan que yo Maltrato a las mujeres de que yo Fui a un bar y armé un problema, porque no fue así, el problema fue en mi casa Nadie tiene pruebas de nada Nos metemos al tema de la semana porque estamos de manteles largos 20 años al aire no se cumplen todos los días, el productor nos da la receta Claro, teniendo puras figuras a nivel internacional Papá No falta quien habla de sus gustos Por suerte narra el mejor equipo del mundo, de León No vale nada la vida No se les olvide que en León, Guanajuato, ahí se respeta al que gana, porque ahí se apuesta a la vida Y bueno, a todos se nos va el avión Casualmente llegué un 4 de... perdón, otra vez va La fórmula es 20 años, alegre La fórmula es Orbañanos La fórmula es Orbañanos Marcamos diferencias Pues si tiene su gente que lo sigue, para eso está Raúl Orbañanos, pues un señor, está Enrique Burak ¿Cómo se va el otro? ¿Cómo? Que no me acuerdo Yo sentí mucho, vamos, ese... ¿Cómo se dice? Ay, Jaime, a ti ya se te ve el avión ¿Qué? La fórmula es Orbañanos La fórmula es Orbañanos 20 años al año ¡Un avión! Y por cierto, todos tenemos un Hugo Sánchez Estaba súper nervioso, ya con el paso del tiempo ya bromeo con él, me dice Hugo Sánchez Aquí en la oficina que, ay, todos emborregados, todos en sus sillas y... Y yo no, yo sentado en el piso ¡Hugo Sánchez! Sí, acá, yo... aquí... estoy No sé si han visto Club de Cuervos, aquí el famoso pintor me... me puso el nombre de Hugo Sánchez por el asistente de Chava No sé, como que siento que ya me he ganado la admiración de todos mis compañeros, ¿no? ¿Y si preguntan algo diferente? Buena pregunta, Hugo Sánchez ¿Quién es este pedazo? Que somos iguales de serviciales, más que nada Si no, pues, ¿para qué me tendría aquí, no? Bueno, por supuesto está siempre el pintor que termina por aprovechar cada desliz que tenemos a cuadro En su casa usted pone sus reglas, en mi casa pongo yo Y nosotros aquí estamos acostumbrados así Y meterlo en su copia de las mangas del chaleco, no sé ni cómo se llama No le voy a discutir con usted Y así tengo seis años aquí Más allá de que el Tuca Ferretti sea su gran cliente y le dé Y usted no me va a decir, ¿qué c*** tengo que hacer? El guión de esta sección todos los viernes ¡Cállese, carajo! Yo creo que con esto terminó la entrevista Estas fueron las regadas de la semana Contra